Lo primero que yo voy a decir, que a mí ella me dio mucha brega levantada, ¿verdad? No diga eso. Yo duré tres meses. ¡Wow! ¡Qué tiempo! Cuando yo te vi a ti, yo me enamoré de ese momento. Sí, fue una... En ese momento, o sea, no fue de que después... Y fue así. Fue así, como... Nos cruzamos. En un pasillo. En la segunda planta, el de atrás. En la piscina. Ella venía por acá y yo pasaba por ahí. Y yo decía, ¡uh! Y fue así. Porque la tipa tenía el pelo. Fue así al primer momento. Hasta acá. De esa fecha, eso fue en noviembre del 93, vamos a cumplir 25 años. Muchas historias, muchas cosas, altas, bajas, buenas, malas. Y nos vamos a reelegir, que es lo mejor. ¿Qué es lo que menos te gusta el game y qué es lo que menos te gusta el game? ¿Quién primero? Antes. No, pero ya eso no. Porque vamos a pelear, vamos a pelear. Yo duraba tres días. Tres días, un mes. O sea, mira, de novio un día... Cuando me quillaba, yo duraba... No, yo me vestí de un ultimátum y me iba de viaje para Italia. Y si el tipo no me hablaba y tuve que ir a su casa a buscar una maleta que era mía. Y no me habló, me abrió la puerta, me entregó la maleta un mes y pico sin hablarme. Bueno, no, no. Lo que todavía a la fecha de hoy yo no sé por qué fue. Ya yo me quillo y yo duró tres horas ya. Estamos avanzando. Todos los amigos saben que a Kenny le daba la chiripiorca. Y otra cosa que me molesta y lo voy a decir es... Díelo, díelo, díelo. Por favor, cuando tú te desveles a medianoche, no me prenda la televisión a todo volumen. Porque me molesta. Porque no puedo conciliar el sueño. Yo me despierto muy temprano y él se desvela y coge el celular y prende la televisión. Como que estamos a las dos de la tarde. Pero mi amor, tú te duermes en el mismo volumen que yo estoy viendo la serie. Sí, pero así sí. Pero si yo estoy durmiendo ya y tú la prendes... Ah, bueno. Que no me doy cuenta. Pues ya, entonces te ha dicho. Ah, ella... De aquí vamos a poner a nascismo, yo creo. Ella... Ella tiene un espíritu de investigador. Ah, sí. Soy periodista. Ella se despide de mí, yo la dejo un sitio y yo no estoy llegando al sitio. Dime, ¿y cómo llegaste? No, es al revés. Cuando tú te vas. Y con los sacos, yo me voy. Y como, ok, sí. Mira, entonces estoy buscando en estos momentos, sí. Como a todos los hombres que no les gusta que lo investiguen. No, 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 pero... A mí tampoco me gusta. Cada cual tiene su... Bueno, pues ya no. Pero voy a seguir haciendo eso. Pero es que ella tiene ese sentido de averiguar siempre todo. Hurgar. ¿Cuál ustedes consideran que ha sido el éxito de su relación? El apoyo, la complicidad. Y el dejar también espacio para que el otro sea. Y mi mujer siempre ha caído bien en todos los grupos míos. O sea, en el grupo de trabajo, en todo tipo de amistades. ¿Tú me estás haciendo...? No. Ella entabla una conversación como si ella fuera también los mejores amigos de ella. O sea, una cosa muy ápera. De verdad que es muy ápero eso. Sí, es verdad que sí. Porque yo veo parejas que no, que... Bueno, si estoy con el grupo de trabajo, tú... Cállate y no te hablo. Yo siento que yo puedo contar con Kenny para cualquier cosa. No, no tengo nunca tenido duda de que yo vaya a emprender un proyecto, de que yo tenga una idea, de que... Ni algo en la casa, ni algo profesional. Siempre yo sé que es incondicional. ¿Usted sabe qué? Nosotros hicimos el cursillo matrimonial. Y yo recuerdo que unos amigos que conocimos del cursillo matrimonial se casaron primero que nosotros. Y ellos pusieron en la lista de boda de todo. No, pusieron de todo. Barbecue, qué yo qué, microondas, vainas. Y fuimos a la boda de ellos. Y les regalaron todo lo que ellos pidieron. Y ellos dijeron, yo voy a hacer lo mismo. Barbecue. Todo. Muchachos. Nada. Nada de eso. Cucharas, copas, bandejas y ceniceros. Y grecas, sí. Ya había posible. Lo primero es que cuando me dicen a mí, usted acepta a fulana de tal que yo acá. Y yo me quedo como en el aire. Y yo luego. Y si no me da un codazo a esta niña, yo no digo, yo no digo. Ah, sí. Pero en ese instante yo no sabía que se me estaba preguntando. Y ella dice, sí, verdad, papá, sí, verdad. Yo, sí, sí. Y eso fue una risa. Y ella sí que le dice. Y Javier, que era paje, se pasó la boda entera como... Masticando, sí, masticando. Y en todos los videos sale. Y la cuñada mía, la hermana de Ana Lucina, le dice al cura... Sí, pero ella no le hizo la seña tan suave, no. Ella le hizo una seña porque ella estaba como en la quinta fila. Como los anillos, los anillos, pero la seña como que fue rara. Y el cura dice... Me quedó así, el padre va bien. Y entonces fue que le dije, los anillos, los anillos. Esa boda fue chulísima. Y se bailó. Vamos a casarnos otra vez. Ey, regálenos unos anillos ustedes aquí en el centro de abajo. ¿Tú tenés que hacer un besito, oye? Así con pintalas. ¿Cómo? Mira. Ay, ten cuidado con los besitos míos. Esta niña es como si estuviera sola. Ella, ella, no, no, ella me viola. No, yo me voy a portar bien. No, no, no. Un besito pequeño. Ah, esa es otra parte buena de nosotros. A mí me encanta este tigre, me encanta. Sí, sí. Viste, que me porté bien. Sí. Gracias. 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 Gracias.